Bueno, estamos con Jesús y Manuel de PDM en el Ome Expo. Les van a contar un poco pues lo que piensan del sector y un poquito lo que están haciendo ellos. Jesús, ¿qué te está pareciendo la feria? Pues hombre, llevamos 3 horas, 4 horas de feria y en general en cuanto a fluencia parece positivo y tal. Yo creo que todos los jugadores, tanto a nivel de anunciantes como a nivel de jugadores, estamos aquí presentes y es un buen síntoma, es un buen síntoma de que el canal online sigue en pie, los anunciantes siguen confiando en estas primeras horas definitiva positivo. ¿Y qué crees que representan estas ferias para el sector? ¿Qué importancia tienen para el sector organizado? Al final es un punto de encuentro donde tanto clientes finales como agencias y tal nos encontramos todos, compartimos muchas cosas. Yo creo que es importante hacerlas, es importante que se sigan manteniendo de cara a que tengamos todos esa visibilidad global. Pero no hay nada de las pruebas. Bueno, las previsiones dicen que Internet va a superar las revistas como soporte publicitario por inversión. ¿Qué papel crees que juega el e-building en estas cifras? Más que, vamos a ver, yo creo que un poco en líneas generales, los anunciantes buscan cada vez más una gestión eficiente de su negocio, una gestión eficiente de sus impactos. Independientemente del canal, lo que se busca es eficiencia, eficacia, en definitiva ROI de todas las acciones que hagamos. Yo creo que la línea hacia la que tenemos que ir todos es buscar el canal idóneo para cada target, más que confiar en nuestro canal, pensando en la competitividad de cada campaña y en el target en lo que vamos en cada momento. ¿Y están apostando los anunciantes por redes sociales y esto está causando detrimento de otras inversiones, como del e-mailing o de banners tradicionales? No, en la misma línea yo creo que la respuesta anterior, las redes sociales nacionales es un canal más. Es lo que tienes que evaluar. ¿Tu producto es afín al target que está dentro de redes sociales? Si no, en caso afirmativo, pues por supuesto deberá haber una apuesta. Pero, o sea, lo único que produce este punto es fragmentación de canales. Y eso al final nos lleva a que tenemos que ser más eficaces a la hora de acceder a nuestro público objetivo y a la hora de gestionar las comunicaciones de nuestros clientes. ¿Qué es lo que están pidiendo los clientes ahora mismo? ¿Las estrategias? Pues, la verdad que hilo un poco todo, ¿no? O sea, los que buscan más que tecnología, más que impacto, más que cosas diferentes, y derivado un poco de la crisis que nos, que nos está pegando a todos, es eficacia. Hasta que el canal de convertido tenga su reflejo en vendas de notoriedad o en los objetivos que se han planteado. Pero, en definitiva, es eficacia en todos los canales. ¿Qué está presentando PDM? ¿En dónde está? PDM está presentando TuBaseDatos.es, que es una plataforma web dedicada a la gestión de base datos online. Sacamos una primera aplicación para realizar campañas, campañas online, cumpliendo toda la necesidad que va a tener el cliente final. Desde el hosting de la propia base de datos, el hosting de la landing page, de la página web, un motor muy potente para poder diseñar una página muy atractiva. Y, realmente, donde aportamos un valor añadido es en la calidad de datos, en el reporting, en el asesoramiento legal y en el posible enriquecimiento que podamos aportar. Facilitamos, en realidad, al desarrollador web o al diseñador que nos va a utilizar como una herramienta para tener mucha más agilidad, para ahorrar de cosas, para poder aportarle al cliente un valor añadido. Y, para el cliente final, es una herramienta que ocupa toda su profesión. Vale. Pues muchas gracias por estar con nosotros.